Bueno, debiera yo estar en la radio y debiera estar Rosita, pero esto sigue siendo mapas para la vida desde casa, porque Rosita está con día de descanso. Si ven que la silla se mueve es porque acá tengo un perro de 60 kilos que se está rascando la espalda. Este es el folclore doméstico. Y digo, bueno, Rosita se tomó un descanso de esta semana pero posiblemente algunos se van a conectar por el hábito amoroso de estar en el programa de radio. Entonces, bueno, hago un que sea desde casa un mapitas para la vida sola. Gracias por estar aquí y de qué vamos a hablar hoy. El tema que vamos a hablar, a medida que se van sumando, les cuento, es una pregunta que alguien hizo en los comentarios. Yo siempre leo los comentarios que ustedes hacen. Y Cata dejó un comentario y le pedí permiso para convertirlo en una columna. Si bien no es la vía natural por donde llegan las preguntas. Y les pido que no lo hagan por acá pero después les dejo el teléfono desde donde hacerlo. La pregunta es muy grande y apenas puedo convidar un poquito de lo que yo pueda tener sabido sobre el tema del dolor. Pero imagínense que el dolor es un tema inmenso y yo sé esto del dolor. Pero esto lo conozco por mi propia vida, por las vidas que acompañé en 30 años como terapeuta, hoy como docente. Donde vayamos hay dolor. Por suerte, no solo dolor. Por suerte, no solo dolor. Ahí voy con la pregunta. Ojalá que estén teniendo un buen día. Saludos, saludos. Ojalá. Y me pasan por la mente situaciones aflictivas que sé que viven en distintos países, zonas de nuestro país, personas en particular. Que esto sea una pequeña compañía. Dice Cata. Fíjense si no se sienten identificados. Algunos de ustedes, muchos de ustedes, gente que ustedes conozcan, pacientes. Pregunta. ¿Cómo estar presente en medio del dolor? Si debo llorar, lloro. Si tengo que quedarme en silencio y un ratito aislada porque siento dolor, lo hago. Pone signos de admiración. Pienso, reflexiono, me enojo, etc. Esas son formas de estar presente en el dolor. Y la gran pregunta es ¿Cómo salir sanamente del estado de dolor? El título de la columna de hoy es así de largo. Su última pregunta. ¿Cómo salir sanamente del estado de dolor? Por eso es que no puedo arrogarme de decir bueno, ahora, espérense que ahora les cuento cómo salir del dolor. Puedo compartirles algunas cosas que a mí me han servido, me sirven, que sirven para lo que yo hago como docente y que los que son terapeutas y se van formando en este enfoque también lo toman. ¿Cómo salir sanamente del estado de dolor? Es muy importante tu pregunta. Es la pregunta, Cata, de alguien que se detiene a observarse. El modo en que la redactó es tal cual. O sea que a veces tengo que arreglar un poquito la redacción. Aquí es tal cual. Y en el medio hay unos emojis de esos donde hay alguien triste. Y lo primero que tengo que decir respecto de Cata es que no sé cuál es su dolor, pero que me inclino ante tu modo de posicionarte ante lo que te pasa, respecto de lo que te pasa. Yo no sé si se te ha muerto un ser querido, si te han dado un diagnóstico difícil para tu salud, si has perdido el trabajo, si se fue alguien que querías mucho. Por eso, todas las razones de dolor que alguien pueda tener. Entonces, al no conocer a Cata, con todo el respeto, como se acuerdan en Kung Fu que el monje Shaolin tenía que pisar papel de arroz sin arrugarlo ni un poquito con su paso. Así debemos hacer ante el dolor. Un terapeuta, un médico, tiene que entrar con mucho respeto a la zona de dolor del otro, como pisando papel de arroz. Esa delicadeza y el paso firme es lo que precisa alguien que está sufriendo. Y cada persona sufre como le sale y en distintas etapas de la vida sufre diferente. Yo me veo a esta edad sufriendo distinto y veo también cuánto dolor en vano, cuánto dolor que tendría que haber durado poquito, duró demasiado, cuántos personajes convoqué para armar mi película de drama, porque yo soy dramática. Ya no, hasta podría ser, me da la impresión de que no, pero podría ser que a lo mejor alguno de ustedes aplique esta pregunta a un dolor que dentro de cinco años van a mirar para el 2024 y decir ¿por qué yo sufrí tanto por este? ¿Por qué me hice tanto problema por si pasaba tal cosa con la crisis del país y al final no pasó? O sea, aquí me anoté algunas cositas que quiero decir. Hay dolores que se sostienen dentro nuestro porque el cerebro que tenemos, hermoso cerebro, tiene una condición el cerebro humano. En neurociencias hoy se le llama cerebro predictivo. ¿Qué quiere decir cerebro predictivo? Que está previendo todo el tiempo, previendo lo que podría llegar a pasar, previendo si vas a esas cenas y vas a conocer a alguien interesante, no solamente feas cosas, previendo si te enfermas qué harías, si te alcanza el dinero, previendo si mañana te dicen algo en el trabajo, previendo. Todo el tiempo el cerebro está como en el reino de la naturaleza, estaría un gamo, un bambi, mirando así, a ver si hay algún depredador. Yo aquí les doy de comer a los chingolitos, que son unos pájaros chiquititos, parecidos al gorrión, pero con un copete. Y mientras come la hembrita, el machito mira hacia todos lados rápidamente y luego se ayudan al revés, come él y ella vigila. Nosotros no estamos bajo su situación, su situación es ahora hay posibilidad de peligro. Después se van a su nido y lo pasan perfectamente bien, arriba de un arbolito, comen alguna cosa. Nosotros estamos como ese chingolito todo el tiempo, porque además del entorno, tenemos una dimensión más, que es el tiempo. ¿Qué puede pasar esta tarde? ¿Qué puede pasar con mis hijos? ¿Qué puede pasar? Y las noticias, las noticias alimentan al cerebro predictivo, porque vende, porque vende. En tu país, tu asunto, el asunto de tu país es el show con el cual negocia el noticiero. Entonces el caso tal de un niñito aparentemente perdido, secuestrado, no sé qué, vende durante un mes y termina siendo como una novela de las tres de la tarde. Entonces, ¿qué me están vendiendo? Y acá voy entrando a un aspecto del dolor que no sé si Cata te va a servir. Acá hay distintos aspectos. A mí me sirve, y a muchas personas también, la estrategia de Frida Kahlo. Frida Kahlo, para los que no conozcan, fue una pintora mexicana que también se generó sus propios dolores, pero no hay nada que decir. Cada uno hace lo que puede con la vida que le tocó. En el caso de ella, van a poder encontrar algunas fotos y ponen Frida accidentada pintando. Ahora no, porque se van a perder esto. Van a encontrar que Frida, que fue en un accidente de tranvía atravesada por un caño que destruyó sus genitales, que descuajeringo se decía acá antes, deformó su columna vertebral, que le hizo sufrir dolores tremendos el resto de su vida. Frida Kahlo se la ve con una especie de atril en la cama pintando, pintando. Y van a ver que hay pinturas de Frida donde ella se pinta a sí misma atravesada por el caño. Caño que le impidió la maternidad, caño que le produjo dolores para siempre. Fue un milagro que no muriera. ¿Y ella qué dijo? ¿Y cuál es la estrategia de la que estoy hablando? Aunque suene extraño, la rebeldía, la rebeldía. Esto a mí no me va a derrumbar. Entonces, pienso, reflexiono, me enojo, voy a terapia, me quedo en silencio, lloro. Y después de llorar, desarmarme, descuajeringarme, de quedar como un plumero al que le han sacado el alambre que, pobrecita, las plumas quedan ahí desperdigadas. Me levanto y sigo. Tu pregunta me hizo recordar a una paciente muy querida que siempre recuerdo y que a lo mejor va a escuchar esto que digo, que alguna vez me dio su permiso para contar esta historia. muy mínimamente. Era una mujer que tendría 26 años en ese momento. Apareció en consulta porque en un accidente donde ella también iba en el auto habían muerto su bebé y su marido. Es más larga, por supuesto, la historia, pero el planteo de ella fue yo quiero saber cómo recordarlos sin morirme cada vez. Estaba embarazada y quería que ese hijo no fuera quien cargara con todo ese dolor. El planteo que esta chica me hizo a mí me pareció sublime y me pareció una inteligencia emocional absolutamente apabullante. Yo me sentía en necesidad, yo era muy joven también, diez años más que ella, quizás un poco más, pero era muy joven, era una chica del campo, yo joven que estaba viviendo y tratando de aprender y a mí me puso en mi lugar para ver qué podía hacer yo por ella y trabajamos juntas muy fuerte durante todos esos meses. Pero donde quiero ir es el posicionamiento, yo quiero elaborar este dolor que hoy me lacera pero por mí por esta criatura yo tengo que llegar a poder mirar esto que viví y todo lo hermoso que viví sin morirme cada vez. Ese es el trabajo. Lo que quiero decir y estoy anotándome algo que es muy principal en lo que quiero decirle a Cata y a cada uno de ustedes, ahí se posiciona la fortaleza, esta parte vulnerable le pasa y hace todo esto que compartiste. Llorar, enojarte, cometerar tu dolor, dejar que otro te sostenga el corazón. Cuando estamos con dolor el corazón se vuelve muy pesado, muy pesado. Entonces necesitamos entrar a la sesión de psicoterapia y darle al terapeuta el corazón. ¿Qué terapeuta? El que lo merezca. Si el terapeuta que uno eligió no es, hay que ir a buscar otro terapeuta que sea capaz de caminar sobre el papel de arroz y que sea capaz de sostener el corazón sangrante. Yo te lo tengo mientras vos descansas, te alivias. Cuando ese fenómeno sucede, la persona está presente ante su dolor. Está tan presente que hoy decide dejar el dolor en casa y va a ir al teatro, va a ir con su hermana al teatro, que la viene invitando, imitando, pero no estoy en condiciones, no deseo, no voy a disfrutar. Y un día dice, voy a ir, aunque lo pase mal voy a ir. Y va, y cenan juntas y resulta que a lo mejor no pasó tan mal. Entonces, entre esas opciones está, estar presente ante tu dolor y empezar cosas nuevas que te saquen del dolor. Cuando mamá enviudó, que tenía 81, empezó canto lírico y en los 81, 82 en ese caso, estaba arriba en el escenario haciendo con todo un elenco la obra Mary Poppins en su musical. Entonces, se empezó a estudiar computación y hoy tiene 93 y aprovecha todo eso que aprendió en un momento tan dramático de perder a quien estuvo con ella desde los 7 años de edad. Entonces, es todo eso es buscar la ayuda apropiada y también es ir viendo cómo uno sigue con su vida. La rebeldía de Frida Kahlo de decir, yo voy a seguir pintando aunque esté aquí inválida, voy a seguir pintando. es un aspecto del dolor que es muy importante de desarrollar. Entro a mi vulnerabilidad, salgo de ella y me paro firme y hay un momento en que una y la otra se van abrazando y uno se vuelve una persona firme, erguida, que tiene una zona de adentro devastada y que sabe y este es otro punto, hace falta poder esperar. Hay que saber esperar ante el dolor. Esperar, yo no sé en el caso tuyo, Cata, si es un dolor que ya pasó o, por ejemplo, acompañar a un ser querido que sabemos que va a partir porque tiene una enfermedad terminal y bien, ahí va a haber todo otro tipo de duelo pero en algún punto uno va a tener que esperar y en esa espera hay dos factores, hay un aspecto psicológico otras veces lo he compartido aquí en Mapas para la Vida hay un aspecto psicológico que es que las emociones se ordenen y se transforme ese dolor en algo vivible hay una adaptación saludable que se va haciendo en esto de cómo salir solamente del estado de dolor y hay un aspecto biológico que es que el cerebro tiene que retejerse ante un fuerte dolor volvamos a Frida tiene que asumirse como una mujer con mis capacidades pero ella decide que aunque haya perdido otras capacidades no perdió la capacidad de pintar y pintar le aliviaba el dolor entonces qué actitud qué actividad perdón te alivia el dolor una actividad creativa puede ser tremendamente aliviante en el hospital italiano trabaja la querida queridísima mi hermana Mariana Atu el colega psicóloga y trabaja con los pacientes que están partiendo y con él o ella y su familia hacen arteterapia aún en la instancia final porque eso es simbólico porque eso ayuda a elaborar y porque eso y acá voy al otro punto como si fueran ítems nos conecta con aquella parte nuestra que necesitamos que nos ayude necesitamos un terapeuta que nos ayude necesitamos amigos que nos ayuden que nos acompañen gente que nos quiera bien agregaría y de esto he hablado muchas veces y hace poco si se puede si cuadra a veces hace falta un grupo de personas que hayan pasado o estén pasando por lo mismo que uno porque uno tiene un trastorno alimentario porque uno tiene un hijo que descubre que es adicto entonces uno va al grupo de ¿por qué uno ha perdido un hijo? grupo de padres que han perdido hijos ahí pueden anotar abrazos de esperanzas las dos cosas en plural esos padres y madres de distintos países han podido superar el dolor de la pérdida de un hijo pero superar ¿qué es? amasarlo amasarlo hasta que ya no duela aunque esté sensibilizada esa zona y de ahí que sale una fortaleza desconocida porque cuando nos posicionamos así Cata ante el dolor diciendo ok permanezco ante vos me rindo se le llama aceptación radical me rindo no es bajo los brazos me rindo es acepto que esto es así de desastroso acepto este dolor lo acepto es asiento a que esto sea como es no me dibujo más otra realidad no lo niego más quiero mirarlo como es y esto es así esto es así ante esa aceptación radical veo que empiezo a no perder energía en querer forzar las cosas las cosas son como las cosas son y cuando dejo de forcejear con la realidad empiezo un proceso un proceso en donde reconozco que hay algo interno muy profundo que es el gran elaborador de adentro lo escribiría con mayúscula gran elaborador que sería un elaborador sería algo capaz de digerir de elaborar algo de elaborar el vino de elaborar un licor de elaborar una jalea de elaborar las abejas que elaboran la jalea real la miel dentro nuestro así como la abeja va juntando polen y genera algo distinto del polen hay una abeja reina que es nuestro sí mismo decía Jung nuestro inconsciente sabio hay una sabiduría no aprendida de nuestro inconsciente que lo que sabe hacer es un proceso de resiliencia de reconstitución de la persona de que resiliencia es algo que permite que atraves el proceso por el cual atravesando condiciones adversas uno sale más fortalecido de manera tal que ese estado de dolor no queda como algo fijo sino que uno es una habitación a atravesar como quien camina sobre las brasas y sale del otro lado quizá chamuscado pero sale fortalecido en este caso el inconsciente profundo no es la sede en nuestros complejos conflictos traumas hay algo más profundo si acá está lo consciente para los que escuchen el audio por Spotify como si fuera una línea horizontal ese es lo consciente como si fuera el suelo de un terreno más abajo a algunos metros de abajo están enterrados los conflictos los traumas inclusive familiares de nuestros ancestros las pérdidas aquello que en tu caso Cata está produciendo dolor pero el inconsciente profundo está más abajo de eso si quieren lo pondría así como una copa que mira hacia nuestros dolores y cada día trabaja amasándolos para poder disolver los núcleos de dolor tiene capacidad para hacerlo la trajo desde antes de que naciéramos las psicologías de oriente nos hablan de ese inconsciente y ese inconsciente yo lo imagino como cuando alguien que sabe hacer un buen masaje te masajea un nudo en tu espalda entonces masajeándolo lo que está haciendo es disolver ese nudo que es una gran contracción que tenés en la espalda entonces el inconsciente masajea los lugares de dolor y hay un día en que el nudo se disuelve y ya no duele duele circunstancialmente a lo mejor si te golpeas allí te duele circunstancialmente ese dolor emocional duele ante un aniversario duele ante una nueva pérdida duele la anterior hay duelos que hay duelos que quedan frisados alguien tal vez cata tal vez no se encuentra con que de pronto emerge un duelo en un buen momento de la vida como puede ser ahora que estoy en pareja con alguien bueno ahora que tengo el trabajo que quería ahora que me gradué estoy de salud bien por qué aparece este dolor de cuando a los 15 años me sucedió tal cosa o hace 20 tal otra por qué emerge ahora mi respuesta es porque podés porque antes no podías porque tu inconsciente lo puso en el freezer hasta que estuvieras en condiciones de asumir ese dolor porque cuando murió tu padre quizá vos estabas criando a tus hijos y embarazada del tercero tenías que trabajar y tu marido se había quedado sin trabajo y no estabas en condiciones como para decir esto me tiro y lloro y me enojo no puedo no puedo ni por lo que tengo en la panza ni por mis hijos ni por tengo que seguir adelante entonces ese dolor queda detenido y el inconsciente tiene la inteligencia de poder liberarlo cuando la vida te está dejando tranquila y cuando estás en condiciones de madurez emocional como para poder tomar ese dolor y elaborarlo aunque sea mucho tiempo después es muy importante que eso si sucede lo veamos porque si no parece que nos estuviéramos saboteando y no estamos saboteándonos estamos y ahora me doy cuenta elaborando un dolor porque ahora puedo me gustaría redondear este rato con ustedes con un poema que se dé memoria y que lo asocio con Frida Kahlo y esta rebeldía hacia el dolor rebeldía no es no quiero que existas rebeldía es me voy a sobreponer pienso ahora en mi abuelo paterno mi abuela paterna mi padre mi padre nació en Polonia y cuando mi abuela quedó embarazada en Polonia mi abuela Sofía mi abuelo vino a buscar nuevos horizontes a América y tardó nueve años en poder ahorrar dinero para traerlos a los dos y mi abuela una campesina polaca sin instrucción tuvo que ir a Francia y desde Francia tomar un barco con su niño que iba a conocer a su padre a los nueve años entonces ¿cómo hizo para sobreponerse mi abuela? ¿cómo hizo mi abuelo para decir yo voy a trabajar yo voy a ganar dinero y también voy a trabajar en algo que reconozca mi dignidad? y le puso toda la garra para que fuera posible aunque se privara de todo por nueve años para ahorrar esos centavos esa persona no le dolía por supuesto que sí que le dolía estar en un lugar extraño de entender el idioma pero dijo con dolor y todo pues yo lo voy a enfrentar yo lo voy a afrontar pararse en esa fortaleza es indispensable y entrar a la vulnerabilidad también y eso va haciendo que el estado de dolor nos permite ir saliendo sanamente en este caso porque ya veía que faltaba menos para poder atraer a su mujer y a su hijo ¿qué logró con eso? logró que ni su mujer ni su hijo tuvieran que padecer a Hitler como polacos o sea es un gesto enorme haber cumplido su palabra pero las consecuencias de cumplir esa palabra entonces el poema dice así está escrito por José Luis Martín Descalzo un sacerdote que tenía que hacerse diálisis en distintos hospitales y yo como fibromiálgica me he recitado tantas veces este poema que se llama Dolor lo van a encontrar en internet seguramente compartido por mí no es fácil de hallar pero ahora esperense aquí por favor para no dispersarse el poema dice así le habla el dolor permiso nunca podrás dolor acobardarme podrás alzar mis ojos hacia el llanto secar mi lengua amordazar mi canto zajar mi corazón y desguazarme podrás entre tus rejas encerrarme destruir los castillos que levanto ungir todas mis horas con tu espanto pero nunca podrás acorralarme puedo amar en el potro de tortura puedo reír cosido por tus lanzas puedo ver en la oscura noche oscura llego dolor a donde tú no alcanzas yo decido mi sangre y su espesura yo soy el dueño de mis esperanzas así que por último diría que cuando es difícil erguirse allí o uno se llegue se llegue y otra vez el dolor lo voltea a uno dos cosas dicen las tradiciones las psicologías espirituales de oriente una es recordar la impermanencia inclusive el estado de aflicción está ahora y es como un cólico duele 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 afloja 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 y más tarde uno está más tranquilo entonces si uno ve que el estado de dolor es impermanente que emerge cada tanto saber que es impermanente en el momento en que el cólico emocional está o el cólico físico y algo también importante es saber que el sinsentido en donde a veces el dolor nos sumerge tal vez tenga un sentido más grande o sea haya un destino que yo escribiría con mayúsculas más grande y ese sentido tiene un orden que no alcanzamos a percibir cuando hay dolor una mamá que había perdido a su niña en un accidente su niña de cuatro años en un grupo de papás que habían perdido a sus hijos alguien dijo la prematura partida de mi hija de 23 años un compañero que estaba duelando eso y ella en privado me dijo me quedé sorprendida ante este pensamiento mío ¿cómo puedo decir yo que mi hija partió prematuramente a los cuatro años? yo ¿qué sé? yo ¿qué sé a qué vino? ¿por cuánto tiempo vino? hiciera otro su tiempo y decidieron con familia hacer algo con eso y lo que hicieron ya pasaron muchos años es digno de mi más profundo respeto cariño admiración creo que ahí hay el reconocimiento de algo más grande como cada uno lo quiera sentir que hay un algo un por qué un para qué aconteció que esa criatura partiera a los cuatro años dicho sea de paso la niña lo sabía y lo decía lo sabía y lo decía que se iba a ir entonces no sabemos nada lo que sí por favor no se demoren en dolores inútiles yo pasé demasiado tiempo ahí no es un lugar que merezcan estar vean si de pronto fogonean le echan combustible para subir un poquito más y decidan rebeldemente dejar el dolor en el espacio que pertenece pero la vida es más grande que ese dolor que ese dolor no siempre puedo sentir esto que estoy diciendo y ustedes tienen que saberlo no siempre puedo sentir esto que estoy diciendo y es necesario y es necesario que ustedes lo sepan no estoy iluminada ni nada de eso no, no no soy una gurú soy nada más que Virginia Gawain por ahora por ahora para otra vez me llamaré de otra manera gracias por estar aquí me encantará saber qué les pasó con esto en este mapa más para la vida sin cortina sin radio y sin Rosita pero me alegra que Rosita no esté porque está descansando lindo no por enfermedad así que gracias por por haber estado aquí menos mal que me aparecí así nos encontrábamos voy a subir el video Rosita me estaría recordando esta semana empieza el curso sobre Jung siempre me resulta engorroso decir esto pero después dicen ¿por qué no avisaste? bueno empieza esta semana la clase primera es el sábado que viene Jung son tres meses y no hace falta que sepan de psicología sino que tengan una búsqueda sentida y profunda esto creo que les puede servir voy a poner los datos ahí y el martes que viene y en mediante volvemos en mapas para la vida me encantará que escriban aquí qué les produjo este encuentro que hoy tuvimos este tema que hoy tenemos y qué otros recursos ustedes aplican así yo también aprendo con ustedes un abrazo muy grande en un ratito nomás va a estar subido el video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!